Todo de clases, sin mente, y a ser político, sin mente, presenta Radio.TV Online, sin mente. Radio.TV Online, sin mente. Barbara Cepeda Aguilar. Él es el suplente de Presidente Municipal aquí en Cornada Camargas, pero también está en el Partido Revolucionista Institucional Municipal. Él es el encargado, todavía encargado, verdad. Pues tenemos ahí un pequeño conflicto, podemos decirle así. Tú eres el que te reconoce en la gente, al final de cuentas. Me da un gusto que estés aquí, Rafa. Muchísimas gracias, Griselda. Igualmente, para mí siempre es un placer poder convivir contigo y con el muy amplio auditorio. Gracias, Rafa. Pues preguntarte cómo va la situación, cómo vamos ahí trabajando, porque día a día se torna esto más difícil. Ya estamos prácticamente en vísperas de una campaña electoral, ya vemos mucha efervescencia por parte de la gente. Ya vimos que muchos consejeros se van a quedar otra vez en el mismo lugar, que hicieron sus exámenes. Y también estamos viendo que ya hay muchos que andan en campaña, prácticamente ya casi algunos funcionarios que ya andan también en campaña. Más bien desde que entraron ya están en campaña. Lamentable, Cris. Lamentable porque se olvidan de su responsabilidad fundamental con el Estado, con la sociedad, con los que les pagamos. Pues, pues, que finalmente somos los ciudadanos y que deberían de estar ellos obligados a responder de manera seria y responsable y respetuosa con la ciudadanía. Cosa que no están haciendo. Así es. Lejos de eso están atendiendo intereses y apetitos exclusivamente personales, tratando de posicionar una imagen a costa de lo que sea. Haciendo gasto de recursos públicos inclusive. Cosa que es desde luego observada por la ciudadanía y que al tiempo cobrará esa factura. Así es. Es decir, por más que pretendan imponer una imagen a través de una situación mediática, la gente sabe quiénes son. Y el día de la elección, ese día les cobra la factura de la gente y votan en contra, sin lugar a dudas. Fíjate que hay algo muy importante, a través de esta productora se mandan a hacer algunos odios, este, con gente que no está, por ejemplo, coludida con los otros, ni mucho menos, ¿no? Sino que se agarra a la gente al azar, ¿no? En el primer cuadro de la ciudad tú sabes que siempre hay gente de diferentes colonias, ¿no? Que vienen aquí a hacer sus compras o no sé, lo que sea, venir a sentarse al Zócalo. Entrevistar respecto a los partidos políticos, Rafa, porque es algo muy que nos preocupa también a nosotros como ciudadanos, también como periodistas. La gente está harta, o sea, la gente ya no cree en los partidos políticos, ya no los ve así como una forma de decir como antes, ¿no? Que, oye, si yo, mi partido es este y por este me voy. Ahora ya no, ¿qué pasa, Rafa? ¿Qué pasa en esos partidos políticos? Y me refiero a todos, ¿eh? Desde luego, yo creo que ha habido, sin lugar a dudas, desencanto, ha habido desengaños, ha habido fallas, no se le ha cumplido cabalmente a la ciudadanía, pero eso ha sido siempre, es decir, como los dedos de la mano, así sucede en todos los partidos políticos, no son parejos. Hay regulares, malos, buenos y muy buenos participantes en los diferentes organismos políticos, finalmente vienen a resultar una especie de vehículo para acceder a una posición. Así es todo. El tema es para qué se pretende acceder a esa posición. Si tú quieres llegar ahí para satisfacer intereses personales, para buscar un beneficio particular, para llegar a corromperte y a corromper, para llegar a beneficiarte económicamente, o tienes la sensibilidad que se requiere para tratar de andar en este tema que es tan apasionante y tan delicado que es la política, ¿no? Si tú tienes, perdón, sensibilidad, si tienes identidad, si tienes amor y cariño, lo que haces seguramente podrás juntarte entre los pocos buenos que hay en este tema, ¿no? Yo creo que aquí hay algo muy importante, Rafa. Este, mucha gente, si no es que lo creo del Partido Político, yo creo que es en la persona, ¿no? En las personas, en los candidatos, porque recientemente también estuvo aquí el presidente del INE, del INE aquí en el Estado de Dagoberto Santos Trigo, y él decía, dice, es que no es de que uno haga mal el trabajo uno como institución, sino el problema es que a veces los partidos políticos ponen malos candidatos. Sí. Sí, entonces, por lógica, la gente, pues, no va a votar en ocasiones, o en ocasiones va y rellena la mala boleta, pues, una X, pero en donde no debe de ser. Sí, para que se anule el voto. Sí, para que se anule el voto. Aquí, yo creo que yo le doy la razón a Dagoberto Santos, porque, y aparte, todos ves los mismos de siempre. También. O sea, los mismos de siempre, y la gente dice, oye, ya, que no hay otros. Entonces, ay, ¿qué se podría hacer? O sea, o cómo podrían tener esas personas que están al frente de esos partidos políticos. Yo creo que, yo creo que tú comentaste hace algo muy interesante. Se están haciendo sondeos de opinión, se están haciendo algunos ejercicios en ese sentido, y la gente hoy está respondiendo en función de las personas, no de los cargos. Así es. Y no de los partidos políticos. A mí me han llegado informaciones en ese sentido. Y quienes mayormente están gastándose carretonadas de dinero, y quienes mayormente están fastidiando a la gente con imágenes, 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 publicidades, radio, televisión, camiones, en las colas de los camiones, esos son los que más abajo están. ¿Por qué? Porque la gente ya no les cree, ya saben que están gastando dinero porque están tratando de llegar a un cargo para reponer ese dinero y robarse mucho más. ¿Qué es lo que está pasando ahorita, lamentablemente, en Morelos? Sí, sí. Hoy tú ves funcionarios que se dicen ellos de primer nivel, en vehículos último modelo, con un montón de guaruras en los mejores restaurantes. Cuando hace tres años, yo los vi, me tocó verlos, me tocó inclusive pasar a su lado, iban a correr al centenario con las camisetas todas roídas, todas desgastadas, y ahí andaban como un ciudadano común y corriente, pero esos son los señorones, ¿no? Que es lamentable que para eso se aspira a participar en política y para eso se aspira a acceder al poder, al poder, perdón, de parte de muchos, es muy lamentable. Pero es importante que la carmes dura poco, Rafa, entonces el problema es ese, suben como palmeras y caen como cocos, ¿no? Así es. Ahí es donde los ciudadanos otra vez, ¿no? Y otras vuelven a regresar a pedir el voto, ¿no? Es cuando ya no creen, o sea, ya no cree la gente. Tú, Rafa Cepeda, como, independientemente de como ciudadano, también como militante del PRI, ¿qué haces? O sea, ¿qué aspiras? O sea, ¿qué estás haciendo por la ciudadanía? No, me refiero porque, pues al final de cuentas, como dices tú, todos tienen un porqué estar ahí, ¿no? Claro, por supuesto. Como ustedes saben, yo soy el suplente del presidente municipal, pero más allá de esa responsabilidad, que es pasiva de alguna manera, hemos participado siempre en la actividad política, y hoy en día, y desde hace ya varios años, hemos venido construyendo una fortaleza responsable y madura en Cuernavaca. Tenemos una gran, gran amistad con muchísimos cuernavacenses en toda la zona territorial, en los cuatro distritos electorales locales, en fin, con toda la ciudadanía, y estamos en contacto permanente con ellos. Vamos, revisamos, escuchamos, atendemos, tratamos de resolver, y resolvemos desde luego en la medida de nuestras posibilidades. Eso nos da una gran comunicación directa y una gran presencia con los ciudadanos. A eso aspiro yo, a estar cerca de la gente, a poderle servir a la gente, que lo hemos venido haciendo, repito, en la medida de las posibilidades, y lo vamos a seguir haciendo siempre y cuando tengamos la posibilidad de hacerlo. Bueno, si es desde un espacio de participación política importante donde podamos expresar la voz de la ciudadanía, desde luego que es conveniente y es favorable. Entonces, en la medida que la gente nos permita servirles desde el espacio que también ellos consideren, en esa medida vamos a participar. Es un poquito, yo creo que difícil, digo, porque al final de cuentas vemos mucha necesidad de la gente, vemos hambre, vemos falta de empleo, inseguridad. Entonces, es muy difícil a veces competir con los que están en el mismo gobierno, que ya andan haciendo a lo mejor lo mismo que tú, pero que ellos tienen otra posibilidad. Aunque tú dices, pues la gente ahí es lo que tiene que ver. Ya creo que ellos ya tienen que analizar bien por quién van a votar. Porque al final de cuentas, decía Víctor, pues te dan una despensa y a lo mejor te quitan el hambre un día, pero después... Imagínate tú. Que no los vuelten ni a ver. Yo creo que tienen posibilidades económicas, pero no tienen en su palabra ni en su mirada la sinceridad. Y eso no se compra con nada. Yo creo que ahí es donde tiene que la gente que analiza... La gente ya lo sabe, lo analiza y lo saben perfectamente. Yo lo escucho y lo percibo día con día. Me lo dicen. Ayer estuvimos, por ejemplo, en Teopanzolco, en la unidad habitacional Teopanzolco, en un foro que estamos organizando. Sí. Y ahí vamos dos, nos faltan otros dos, uno en cada distrito. Y convivimos y platicamos, intercambiamos comentarios con la gente. Y la gente nos dice, oiga, nos vinieron a ofrecer despensas. Y bueno, pues la verdad sí las recibimos, pero... Caducadas, ¿no? Pon tú que no sean caducadas, que sirvan. Pero como tú bien dijiste y como dice Víctor, es como querer quitar el cáncer con un mejor alito. ¿De qué me sirve a mí regalarle a una señora una despensa para que le dure tres o cuatro o cinco días? Y después que ya le quité el hambre para siempre, el hambre ahí está. La necesidad ahí está. Lo que necesitamos, y lo hemos platicado con muchos vecinos de Cuernavaca, es generar empresas productivas en la ciudad. Pero reales, ¿no? Claro, claro, reales. Porque aquí a veces, yo recientemente fui en una hora de prensa y el delegado de Zagarpa, hablaba de miles y millones de pesos que se ha invertido en el campo. Entonces yo me la acerco y le dije, oye, discúlpeme, ¿dónde está ese dinero? O sea, dime, porque al final de cuentas yo veo que la gente se está muriendo de hambre. O sea, no veo que haya un campo, pues, floreciente, con esas ganas, rico. No sé, le dije como antes, ¿no? Que aquí, pues, en Morelos es una tierra fértil, bueno, digo, que gracias a Dios, ¿verdad? Sí, claro, claro. Pero que el arroz, que el jitomate, que el chile, que la cebolla, ¿no? ¿Recuerdas? Bueno, yo me acuerdo porque yo vengo de la zona social del estado, ¿no? Del campo, ¿no? Entonces recuerdo todo eso. Ahora no. Ahora vas y todos se quejan, todos se están muriendo de hambre. ¿O qué pasa? O le dicen, ay, te voy a dar un proyecto improductivo, pero antes te tienes que mochar con mil quinientos pesos, ¿no? Como apenas que hubo una denuncia de unos ciudadanos, digo, hacia este medio, y que apenas le dijeron, oye, este, no le entiendo a este proyecto, es seguro, son fondos internacionales, y mira, este, ¿qué crees? Después de, no sé, quince días, saliste sorteado, pero antes tienes que pagar mil quinientos pesos, tienes que abrir una cuenta, y este, y te va a llegar tu dinero como un mes, mes y medio. Y los defraudan. Es un, exacto, es un fraude, al igual que los líderes, este, campesinos, que somos, más bien, son alrededor de treinta uniones campesinas aquí en Morelos, ¿eh? Sí, es cierto. Y ellos son los únicos que reciben, ¿no? Fíjate que yo, yo he platicado, y ahí, ahí es, el tema son tres, tres pasos fundamentales. Primero, una capacitación de primer nivel. Ajá. Segundo, ya capacitar a la gente, entregarles el recurso, el recurso para que puedan producir un artículo determinado, de acuerdo a la capacitación que se les dio, que te platico, guaraches, zapatos, balones, blusas, lo que se te ocurra, pero los especializamos bien. Lo que sepas hacer, así es. Ok, ahora ya los produjiste, ya produjo la persona, y normalmente el ciclo ahí se queda. Ahora ya tienes cincuenta balones, ¿ahora qué es con ellos? Entonces la persona no es comerciante, la persona apenas si está teniendo la posibilidad de producir. Sí. ¿Qué tienes tú, gobierno? La necesidad y la obligación de decirle, a ver, échame esos cincuenta balones. Claro. Yo los voy a vender, tengo un mercado internacional. Que la economía se queda aquí en Morelos. Tengo un mercado infinito, entonces yo vendo tus balones, y ahí te va la lana, y vuelve a producir. Así es. Y entonces ya vas a tener un ingreso tú, permanente. ¿Y a quiénes me refiero, Griselda? Me refiero a las madres solteras, que no tienen empleo porque las empresas les cierran la puerta, a los jóvenes que no estudian y que no trabajan, por alguna... Los niños, ¿no? Sí, pero no es por gusto, la limitante que tiene el Estado. Y a los ancianos, a los adultos mayores, con todo respeto. Gente que ya ahora vive arrinconada y olvidada en un pedacito de la casa donde vivió antes. Pero aparte... Y que los tienen los padres, los hijos, perdón, abandonados. Y que si piden algo, pues no hay. Entonces si el señor todavía está en posibilidades de producir dos o tres pelotas diarias, dos balones, y con eso se puede ganar 50, 80, 100 pesos, el señor tiene para comprarse sus cigarros, para comprarse sus refrescos, para no pedirle frías a nadie. Entonces podemos hacer una gente productiva y una ciudad productiva. Y habiendo productividad, habiendo circulante de dinero y todo el mundo teniendo su dinerito, nos olvidamos de la violencia. Pero que se quede aquí la economía. Nos olvidamos de la violencia. Se acaban los delitos de manera automática. ¿Por qué? Porque la gente tiene recursos. La gente lo que quiere es tener recursos para poder sobrevivir. Porque la gente se desespera cuando uno tiene un peso en la bolsa, ¿no? Por supuesto. Pues claro. O sea, ¿y qué? ¿A qué los orillan? La puerta falsa. No, los orillan, exacto, a integrarse a esos grupos delictivos, pero también a las mujeres las obligan, o más bien las orillan a prostituirse, ¿no? Entonces, desafortunadamente así estamos. Recientemente también hubo una rueda de prensa con el Secretario de Economía. Se le preguntaba respecto a cuántas empresas se habían, pues, beneficiado con esto de Orgullo Morelos. No sabía datos el señor. No sabía datos tampoco la directora de Orgullo Morelos, una tal Adriana. Entonces tú dices, a ver, espérame, entonces, ¿qué están haciendo? ¿Sí? ¿Y cuántas empresas? Porque te ponen trabas. A ver, yo, fíjate que yo sé hacer la mermelada. Ajá, pero tienes que llegar en formato tal y anexo tal y el no sé qué tal. Entonces, oye, pues, si la señola no sabe ni escribir, ¿no? Entonces, pues, ahí se quedan nada más así, ¿no? O sea, como el chinito, ¿no? Es la burocracia que tanto afecta. Yo soy enemigo, me declaro pública y abiertamente enemigo de la burocracia, porque lejos de ayudarle al desarrollo ciudadano, le pone 40 mil trabas para que esto no avance, para que esto no pueda caminar abierta y libremente. Yo estoy convencido, sin lugar a dudas, que si somos capaces, bueno, si los chinos, que es un país de mil trescientos o más millones de habitantes, que después de la Segunda Guerra Mundial estaban destrozados, que se morían diario miles y miles de chinos de hambre, se convirtió en un país productivo. Y hoy los chinos, con el respeto que nos merecemos los mexicanos, producen las imágenes de la Virgen María, producen las banderas mexicanas, o sea, producen todos los señores. ¿Por qué? Porque se pusieron a trabajar. Lo que México necesita es ponerse a trabajar y a producir. Pero no hay corrupción, Rafa. Bueno, pues sí, hay muchas cosas. Esa palabra corrupción, o sea, es como una barrera, para la gente que menos tiene. Hay que acabar con ella, claro. Entonces yo creo que sí es necesario hacerlo. Hay que tener voluntad, Cristi. Por eso yo les digo a toda la gente, cuando ya se vienen estas elecciones, por favor, analicen el voto, chequen si ese candidato o candidata, lo que sea, pues tiene una familia unida, una familia integral, una familia con valores, porque si no la tiene, o sea, si tú no quieres a tu mamá, no la respetas, oye, pues ¿sabes qué? ¿A quién respeta? Y ya valiste para los cosas. Eso todo tienen que verlo ahora, ¿sí? Porque creo que es de eso, dice mucho, ¿no? Y bueno, pero vamos a hacer un corte comercial, regresamos con Rafa Cepeda, ¿no? Y más información aquí que nos tiene sobre los foros también. Sí, claro, con muchísimo gusto. Muchas gracias. ¿Buscas algo que te haga recordar por siempre? Tenemos lo que tú necesitas, video y fotografía digital. Cubrimos cualquier clase de eventos sociales. Bodas, bautizos, primera comunión, 15 años. Excelencia hace la diferencia. Y clas, llámanos y recuérdalo por siempre. Brindamos asesoría legal a empresas y trabajadores, así como cuestiones relativas a problemas familiares de falta de pago o incumplimiento de contratos. Porque la educación es la base del ser humano, la Casa de los Pollitos te ofrece maternal, kinder y ahora preescolar. Enseñanza 100% bilingüe, amplias instalaciones, áreas verdes y personal capacitado. La Casa de los Pollitos, el lugar donde su pollito estará feliz. Alcanza la cima del éxito con CETEC, preparatoria y universidad. Estudia inglés y computación. Contamos con excelentes instalaciones y certificaciones Microsoft. No lo pienses más, inscríbete ya. ¿Buscas algo que te haga recordar por siempre? Tenemos lo que tú necesitas, video y fotografía digital. Cubrimos cualquier clase de eventos sociales. Bodas, bautizos, primera comunión, 15 años. Excelencia hace la diferencia. Big Glass. Llámanos y recuérdalo por siempre. Brindamos asesoría legal a empresas y trabajadores, así como cuestiones relativas a problemas familiares de falta de pago o incumplimiento de contratos. Porque la educación es la base del ser humano, la Casa de los Pollitos te ofrece maternal, kinder y ahora preescolar. enseñanza 100% bilingüe, amplias instalaciones, áreas verdes y personal capacitado. La Casa de los Pollitos, el lugar donde su pollito estará feliz. Pues ya regresamos, gracias por continuar con nosotros. Recuerda, estamos en el 310-3961 para cualquier denuncio, sugerencia o queja. Y bueno, a través de la página www.portal.tv Morelos y www.radio.tv Morelos Online. Bueno, ya estamos aquí de regreso, Rafa. Muy bien, con muchísimo gusto. Oye, pues también sé que andas trabajando ahí en uno de los foros, ¿no? Ya es el segundo foro que realizas y bueno, creo que invitas a varios personajes ahí de la política, que algunos dinosaurios ya. Digo, ¿para qué? Digo, por si la duda les quedaba, ¿no? A la gente. lo que pasa es que. ¿Qué pasa? A ver, platíqueme sobre estos foros. Con todo gusto. Estamos llevando a la gente la posibilidad de expresar sus problemáticas, sus necesidades, sus anhelos, lo que quisieran tener en Carnavaca, ¿no? Y, vaya, se ha venido esto a a inducir mucho en el tema de los servicios municipales. Sí. Y de los cobros por los servicios municipales, Sí, sí. Que, este, hay personajes en la administración pública municipal que no tienen el menor grado de sensibilidad y digo concretamente el tesorero municipal que dice, yo necesito lana y a cobrar y a cobrar como desesperado, ¿no? Aunque haga... Aunque... No, no, pero déjame decirte, parece que es parejo en el sentido de que están cobrando de manera indiscriminada. Esto ya lo platiqué con el alcalde, ya convenimos en que es un absurdo y que hay que tener sobre todo, sobre todo la sensibilidad para que a la gente no se le afecte, ¿no? Que es lo principal. Y ya tenemos un acuerdo en el sentido de que hay que revisar y reducir muy considerablemente los costos o los cobros que están haciendo. Sobre eso, la gente está muy interesada, nos llevan sus liquidaciones que son estratosféricas en algunos casos. Te pongo un ejemplo gris, a una persona que tiene un terrenito de 150 metros sin casa, le están cobrando 25 años de impuestos de servicios municipales y le están cobrando... La casa tiene un valor de 130 mil pesos. Y le están cobrando al señor 300... Avisame terreno tenga cobre de... No, ni con el terreno paga, le están cobrando 350 mil pesos. Y se lo llevo al secretario, a este señor, al tesorero, le digo, oye, y se la pasa firmando y ni siquiera me voltea a ver. No, Rafa, es que la gente no quiere pagar, yo no tengo la culpa y así es la ley. Le dije, oye, hermanito, pues si a mí, que soy el presidente municipal suplente de Cuernaaca, me tratas así, ¿qué puede esperar la ciudadanía? Sí. ¿Verdad? Sobre eso, sobre eso, y la gente pues está acudiendo y está muy interesada, nos están dando su problemática, la llevamos a resolver con el alcalde y ahí vamos dándole vuelta, pero desde luego resolviendo la problemática con los ciudadanos, estamos platicando de eso y de muchos otros temas, sobre todo, por ejemplo, la seguridad pública, ¿no? Sí. Que tanto nos está pegando a los morelenses, el drama que viven algunas gentes y que te lo platican y lo que uno siente de que sales a la calle, no sabes si vas a regresar, salen tus hijos, no sabes si Dios no lo quiera, tocamos madera, que no hay aquí, pero tocamos madera, aunque sea plástico, aunque sean los zapatos, ¿no? Este, que no sabes si van a regresar, si se les va a atravesar una bala por ahí de esa gente que anda tan campante y los señores del mando único durmiendo el sueño de los injustos. Sí, así es. Oye, Rafa, pero qué respuesta ha tenido de la gente, o sea, hay muchísima gente, ¿dónde es donde más, los puntos más álgidos, tú has visto, en esas colonias? Hemos hecho dos foros, hemos hecho dos foros, uno en el, el primero lo hicimos en el segundo Instituto Local Electoral que comprende la Barona y toda esa zona. Sí. El foro estuvo sumamente concurrido, hubo más de 500 personas y desde luego que pues una gran participación, ¿no? Ahí en esa zona que son zonas, colonias populares. Sí, sí, sí. El segundo foro lo hicimos ayer en la unidad habitacional Teopanzolco, menos afluencia, es una zona más, mayormente beneficiada con los servicios públicos, entonces carecen de menos y por lo tanto también se interesan menos, son un poco más apáticos, Sí, sí, más cerrados, ¿no? Pero también tuvimos un gran éxito, ahí estuvo el maestro Víctor Manuel Consille disertando el tema del municipio, vamos a ir la próxima semana a Chipitlán y el cuarto foro después de las fiestas patria lo vamos a hacer en Santa María, es decir, tocamos los cuatro distritos locales, convergen gentes de diferentes colonias y comunidades y este, bueno, pues ahí hablamos de todo esto, de todo esto y de las propuestas inclusive, hay propuestas sumamente interesantes de la ciudadanía, que nunca son escuchadas. No, 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 de verdad que hay propuestas buenas, por parte de la gente porque se la puede hacer por acá, a lo mejor está molesto pero oye, se la puede hacer por acá pero no escuchan, si tú fuiste y no te escuchó el tesorero. Imagínate. No, pues ya, además gente pero no, pero no todos son como el tesorero. No, claro. Hay gente sensible, hay gente talentosa, hay gente con muchísima, ¿cómo se llama? Dignidad y capacidad para escuchar, atender la demanda ciudadana. Sí. La hay, la hay mucha y bueno, nosotros sin ser presuntuosos, gris, presumimos poquito en el sentido de que sabemos escuchar a la gente y tenemos la sensibilidad para escucharla, para atenderla y para buscar la solución de sus problemas. Oye, tú decías que no eran parejos al cobrar porque recientemente estuvimos por aquí con los de Morena que nos invitaron aquí a un lugar que se llama la Fonda La Güera que recién se abrió aquí. Oye, esos unieron de la calle. Sí. Pues, ¿la banqueta? No, deja de la banqueta, ya están, ya a los peatones ya nada más les dejaron así, creo que un pedacito así para que pasen. Hombre. Y ya todas las mesas las tienen afuera ellos. Vale. Entonces, ahí, como digo que no es parejo, no es parejo porque ahí sí está metida la mano de uno de los regidores ahí, ¿no? Que es su hermana, ¿no? Al final de cuentas. Te seré muy honesto, con toda franqueza, no he caminado por ahí, no conozco el sitio. Yo tampoco había caminado, yo me sorprendí, hasta la dije a nuestra, mi compañera Laura Gonsen, me dije, oye, ¿qué rollo con estos? Ya se adueñaron de la calle. Sí, lo que no es bueno es el abuso, lo que no es bueno es la prepotencia, eso va en contra de los principios fundamentales de la actividad política, bien entendida la política y eso no es, no es, no es, no es inconveniente. Pero aquí todos los rabones, ¿no? Razonable, ¿no? Porque uno es porque como no tienen este, palancas ahí en el ayuntamiento, entonces esto. A sufrir. Digo, porque los comerciantes de acá, de aquí a la vuelta, de donde está la escuela, también se quejan porque dicen, no podemos sacar de cuenta, si les ocupo una caja de refresco y la pongo afuera, vienen los inspectores y me están cobrando multa, dice cuando, vienen como mil comerciantes aquí enfrente, dice ambulantes, dice, y no les dicen nada. Sí, es un conflicto serio. Ya traen su charolita ahí de nuevo grupo familiar y ya lo ponen y ya, ¿qué pasa, no? También, es un conflicto serio el tema del ambulantaje, hay que tratarlo de una manera mucho más, mucho más profunda. Sí. Yo, desde luego que no es que comparta el crecimiento anárquico que ha habido en la ciudad, pero sí, también entiendo la necesidad de los, de los, de ganarse un centavo. Creo que si lo hacemos de manera conjunta y de manera seria y responsable podemos lograr muchísimas cosas en ese tema también. Sí, yo lo entiendo porque no hay trabajos también. Sí, yo lo veo, por ejemplo, ahorita mi hija que se acaba de graduar y eso, anda buscando trabajos, digo, es una persona preparada, pero no hay. Sí, no hay. Entonces, le digo, ahora eres una nini. ¿Por qué? Porque ya ni estudias y ni trabajas. Ni nada. Pero bueno, es difícil, ¿no? Es difícil también atender a toda la gente a veces con las peticiones que hay porque a veces no se puede resolver y ahí en ese caso ¿qué haces? Sí, no, pues hay que buscar, hay que buscar siempre, hay que tener imaginación, hay que tratar de emplear todo el talento de que podamos ser capaces para sobre todas las cosas darle respuesta a la ciudadanía. Creo que esa es la clave fundamental de quien se dedica a esto de la política, tener la sencillez y la humildad que se requiere para poder estar en contacto permanente con la gente. Digo, es muy sencillo. Yo lamentablemente. Lo hacemos todos los días, ¿verdad? Sí, es que hay que así verlo. Sí. Hay que verlo con esa naturalidad, con esa sencillez que se debe tener de manera natural. Así es. Lo fingido no sale. No, para nada. Lo fingido de inmediato se sabe, pues. Ajá. Es como cuando tú andas ahí de novia con alguien y resulta que quieres a otro, ¿no? No se dé cuenta con el que andas, ¿no? Así es. Oye, Rafael, ¿qué sigue después de estos foros? Bueno, después de los foros vamos a darle un recorrido a Cuernavaca, vamos a hacer una gira por toda la ciudad, por toda la ciudad, colonia por colonia, distrito por distrito para regresar otra vez a encontrarnos con la ciudadanía en el tema de las necesidades fundamentales. Ya sabemos mucho de lo que necesitan, ya hemos podido en algunos casos ayudar, en otros estamos pendientes, estamos pendientes en Buenavista del Monte que ya pronto si me lo permiten vamos a poder resolver ese tema que está por ahí y en algunas otras comunidades estamos pendientes, pero tenemos que ir, tenemos que ir y decirles nuestra situación, nuestra verdad, decirles que ¿por qué no se ha podido? Dar la cara siempre, ¿no? Lo que no es bueno es ocultarse y esconderse. Hay dos palabras mágicas en la vida así y no. Sí, claro, claro. ¿Para qué tierras la cabeza en la tierra como de nosotros, ¿no? Hay que dar la cara. Vamos a seguir saliendo y vamos a visitar a todos y desde luego vamos a estar muy pendientes de las actividades políticas en el partido, de las campañas como tú bien dices, políticas de seguir denunciando y señalando lo que no se debe de hacer porque no se vale tomar ventaja de manera premeditada. premeditar desde luego con esa premeditación y con esa alevosía sabiendo que tienes todo en la mano, dinero, recursos, medios y luego que aplaudes a que se quedaron los mismos consejeros, ¿no? Y luego ni así ganan, ¿eh? Sí, y nosotros casi casi somos, son de nuestro partido, ¿no? Pero bueno, Rafa, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, ¿no? Es un placer como siempre platicar contigo y bueno que nos comentes lo que se está haciendo aquí en Cuernavaca porque ya muchos muchos que nada más están atrás del escritorio ni siquiera conocen ni siquiera su colonia yo creo, ¿no? Y que fueron así como que de dedazo ahí, vas tú, ¿no? Y este también porque al final de cuentas también son servidores públicos. Y si fueran a una elección esos ni en su colonia la ganan. Ni en esa ganan. Y ahora quieren ganarla de Cuernavaca. Ay, que tienen tanta suerte, Rafa, que dices tú, ¿cómo le hicieron? No, la elección es otra cosa, ¿eh? Bueno, el que porque te ayudó papi o mami y de la noche a la mañana sin ser nadie, hoy eres representante popular por ejemplo y quieres venir a Cuernavaca a decir que ya eres el dueño de la verdad absoluta y que por eso mereces más espacios, eso no se vale. Sí, sí. Pero la gente sabe, la gente sabe y yo estoy convencido de la madurez, de la inteligencia de la ciudadanía de Cuernavaca y estoy muy muy consciente de que ellos van a saber elegir perfectamente a sus próximas representantes, ¿no? Tanto en el municipio como en las cámaras. Y tienen que tener los ojos súper abiertos para también y la sensibilidad para porque se siente la gente, como dices tú, se siente, ¿quién te miente? ¿Quién no te miente? Sí, a lo mejor, como le digo, a lo mejor dices tú, no puedo, pero decirlo así de frente, no puedo, vamos a tratar, pero no te aseguro nada, ¿verdad? Hay que ser honestos. Hay que serlo así, no de esa forma, pero bueno, muchas gracias Rafa. Al contrario. A ver si dentro de ocho días, no sé, también nos acompañas para ver cómo va. El día que ustedes me lo permitan, para mí siempre es un placer, un honor poder convivir con ustedes y con su muy amplio auditorio, a quien le envío un afectuoso saludo y les reitero mi compromiso permanente con la ciudadanía de Cuernavaca y desde luego con nuestra muy querida ciudad. Y a ustedes, Cris, muchísimas gracias otra vez. No, gracias, al contrario, gracias a ti. Bueno, ya nos vamos, gracias por haber estado con nosotros aquí en Radio Puntual de México para el Mundo y nos vemos el día de mañana, el lunes, ya quería venir mañana, pero bueno, nos vemos el lunes si ya lo permite en punto de las 4 de la tarde. Muchas gracias. ha llegado a final de su emisión con la información del acontecer de México para el Mundo. Hasta mañana. Radio Channel Radio Channel